Continúa usted en la compañía de OndaOnet.com Gracias por continuar ahí y tal vez si podemos conversar con... Ah, no podemos en este momento, pero estamos con esta señal que estamos generando desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, donde hoy se está eligiendo un nuevo director para la escuela. Ah, y tenemos la posibilidad de conversar en este momento con don Francisco Herrera, quien en conjunto con don Humberto Aguilar son los dos candidatos que se están postulando para dirigir a la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades a la escuela más grande y más compleja de esta universidad, que abarca, por ejemplo, los estudios generales y varios programas como idiomas, turismo, criminología, en fin, pues es una escuela compleja y un reto que también quiere asumir don Francisco Herrera. Cuéntenos, don Francisco, cuáles son esas principales motivaciones, esas principales razones que lo llevan hoy a tomar esta decisión de pedirle el voto a los miembros de la Escuela de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Es un tema complejo lo que vamos a hablar. En realidad, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, las materias de ciencias sociales que fueron importantes en el siglo XX pareciera que cobran poco interés en algunos momentos de este siglo XXI. Es más, de hecho, para algunas universidades las carreras importantes son aquellas que están asociadas más con las formas de generar capital, es decir, con las ingenierías, con las matemáticas, etc., las economías, las administraciones. En el caso nuestro, nosotros tenemos carreras que van mucho más allá de eso, que vamos generando el pensamiento, el criterio, que vamos formando a la persona de su integridad, de su ética, etc. Y que en estos esquemas, desde el punto de vista productivo, queda excluida una enorme cantidad de la población, sumamente importante es entonces refortalecer las ciencias sociales. Ese, digamos, es como nuestro principal norte. Fortalecer las disciplinas de ciencias sociales, desde el pensamiento de ciencias sociales, en el cual incluso el país como nación tiene que entrar a discutir seriamente un nuevo papel de las ciencias sociales. Porque, le repito, las ciencias sociales en el siglo XX, como disciplinas académicas, vinieron a fortalecer mucho el pensamiento, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pero, de alguna manera, se quedaron por ahí, ¿verdad? Entonces, se quedaron por ahí rezagadas en una economía que ahora no es tan inclusiva, que tampoco es tan democrática, que genera capitales en nuestros países, pero que no se queda en nuestros países. Entonces, ese tipo de pensamientos es muy importante, que todo profesional que viene de una universidad tenga una firmeza y el papel que tiene la Escuela de Ciencias Sociales Humanidades y la generación total, tanto de profesionales dentro de la UNED como fuera de la UNED, es vital. Este es nuestro norte principal. Entonces, el hacer que una academia sea más fuerte, el lograr que la excelencia académica nuestra sea mayor, el lograr que las cosas sean mejores, es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Para ello, incluso, tenemos que empezar a hacer algunas formas diferentes. Por ejemplo, la misma gestión administrativa que hacemos dentro. La manera como utilizamos el tiempo, como empleamos los recursos, como empleamos el liderazgo hacia otras áreas del país, etc. es como nuestro norte. Por eso le advertía que es una cosa compleja. Difícil, tal vez, de poder decir, vamos a hacer esto o lo otro. No es un nuevo edificio lo que estamos haciendo. Es una nueva edificación de lo que son las ciencias sociales. Ahora, ¿cómo...? Yo sé que es parte de lo que decimos que es difícil, pero ¿cómo llevar esto a acciones concretas, verdad? Que es un poco lo que a veces cuesta, digamos, como persona imaginarse ante una propuesta como esta. La academia tiene que llevar a las personas que están estudiando a tener información y a utilizar la información para que puedan procesarla y puedan generar sus propias construcciones sociales basadas en el bien común, basadas en el pensamiento, en el desarrollo, en la sostenibilidad, que incluye no solamente la naturaleza, sino también el beneficio de la mayor parte de la población. Entonces, estamos hablando de una ciencia social mucho más activa, de una ciencia social, de un pensamiento, de una generación, de una criticidad, que haga que cuando la gente esté en otros procesos pueda sacar, tener una ética más fuerte. Entonces, estamos hablando de contenidos, de una práctica, de un entusiasmo mucho mayor para lo que es el análisis, la revisión de la historia, de quiénes somos, de para dónde vamos, de la antropología, de la sociología, de todas las disciplinas que están en el ámbito de las áreas sociales. Por ejemplo, en el caso concreto de los idiomas, saber un idioma no debe ser tener una herramienta para trabajar, debe ser disponer de una herramienta para enriquecerse, de aquellas culturas que hablan ese idioma y con las cuales uno va a crecer como persona. Porque tener inglés simplemente para trabajar en algo, eso no tiene sentido. Tiene sentido o tiene más sentido tener el dominio de un idioma para poder apropiarse de la literatura, en fin, de todo el conocimiento que esa lengua expresa y a través del cual puede crecer el pensamiento de uno individual y el aporte que uno hace como profesional a un país. Francisco, uno de los elementos que más han preocupado a quienes hemos entrevistado, especialmente tutores, son incluso elementos muy de la vida cotidiana, como por ejemplo las cargas de exámenes, que a muchos les toca revisar 200 exámenes para una promoción, digamos, que es mucho la saturación del trabajo cotidiano y que dificulta poder pasar a labores más complejas, que debe realizar también un académico. ¿Qué propuestas concretas tiene usted en estas áreas? Le debo contar y compartir con las personas que están a través de los medios en este momento que la UNED es una universidad que en algunas prácticas se quedó en los años 70 y hemos pasado, hemos avanzado varias décadas. Muchas de esas prácticas de la revisión del examen, de que el examen se devuelve, de que va para la comunidad donde está el estudiante, etc., es de una agonía muy grande, es de un traslado, de un transitar enorme que finalmente hace que el proceso se vuelva más complejo. En ese sentido, justamente la escuela tiene que entrar, junto con el resto de la academia, en un análisis de cómo hacemos los cambios. La universidad a distancia en general y una universidad como la nuestra en particular, donde incluso, por ejemplo, ya nosotros tenemos una presión más grande de la que teníamos antes para que las personas que están fuera del país puedan estudiar con nosotros acá en la UNED. Yo en este momento coordino una carrera que es la gestión turística sostenible y nosotros tenemos estudiantes que están fuera del país a algunos costarricenses que viven fuera y otros extranjeros que viven en sus países. Usted no se imagina la calamidad, porque es una calamidad que un estudiante, que si aquí un examen, un estudiante lo recibe de dos semanas, allá le llega meses después de que lo hizo. Entonces, efectivamente, esto hay que entrarle a revisión. Si tenemos que entrar con criterio, con fuerza, a que la universidad en su conjunto se modernice, que la universidad llegue a formas distintas de trabajo, en las cuales la universidad puede entrar a competir, incluso con universidades del mundo, porque la distancia ya no es lo que eran los años 70. Si ahora usted puede estudiar en Sudáfrica, si se le ocurre quedándose en su casa, o puede estudiar en Magascar o donde usted quiera. Y mucha gente puede estudiar en la UNED sin estar en Costa Rica, pero tenemos que entrar a hacer una revisión, porque imagínese lo que es estar en Australia, estudiando en la UNED, y que un examen llegue aquí. Posiblemente el examen llegará cuando ya el estudiante debería estar en otro curso. Entonces, hay que hacer muchos cambios. Y muchos de esos procesos se pueden hacer a través de la computadora. Si usted, por ejemplo, quiere hacer un examen de cómo... Nosotros en turismo lo tenemos. Muchas personas, para comprobar cuál es su inglés, pueden entrar a un examen nuestro, y la misma computadora les dice que está en un nivel de 70, 80, 90. Bueno, esos mecanismos se pueden utilizar para evaluar ciertas cosas. Y para otras, podemos disponer de tiempos. Entonces, sí, hay que entrar en un pensamiento, en criterio. Es un trabajo muy complejo, pero el cual queremos entrar para que en unos años nuestros tutores tengan y estén concentrados en cosas mucho más que ver si un estudiante marcó una A, una B, una C ante una pregunta que le hicimos. Ahora, Francisco, uno de los elementos que también preocupa, digamos, de los que ha mencionado la gente en las entrevistas que hemos hecho últimamente es el de la diferencia en los presupuestos. La Escuela de Ciencias Sociales tiene una masa laboral muy grande, pero el presupuesto para proyectos y que va asociado a esta acción que también debe tener la escuela es muy reducido. ¿Qué se puede hacer para ampliar este tipo de rublos y para que la escuela se convierta en el ente activo que debe ser una escuela de Ciencias Sociales con las características que tenemos? A ver, tenemos que partir de los recursos que están, pero no nos vamos a quedar con esos recursos. Entonces, tenemos que revisar con cuidado aquellas cosas que podemos ir haciendo diferentes. La escuela en particular tiene que entrar con una nueva forma de planificar. Desde la planificación se deben asignar recursos y este es el mecanismo básico con el cual la universidad pretende entrar. De hecho, la universidad en su conjunto está haciendo algunas modificaciones en la forma como se planifica. La escuela tiene que empezar a planificarse diferente. Tiene que empezar a planificarse diferente, a crear proyectos distintos, proyectos que puedan finalmente tener recursos. El asunto es que si los proyectos no existen es muy difícil que vengan los recursos o que se utilicen de una manera más eficiente algunos recursos que efectivamente están de repente mal utilizados. Ahora, Francisco, otro elemento que salta también es cuando conversamos, vos habías conversado en la presentación de candidatos de la importancia de generar bases de datos para ordenar la información que se maneja en la universidad y en la escuela. Contanos un poco más sobre este proyecto y cómo un director de escuela desde aquí puede manejar algo que está muy relacionado con la dirección de tecnología y otras instancias de la UNED. Le voy incluso a contar que en ese momento que usted está señalando en la presentación de candidatos alguien nos hacía una pregunta que de repente el plan de trabajo que nosotros estamos haciendo es como de alguna manera trillado. ¿Verdad? Como que estamos proponiendo más de lo que otros proponen. Es que tiene que ser así porque para poder administrar hay algunas cosas básicas desde las cuales administrar y particularmente en el caso de lo que es construcción de bases de datos. ¿Cuántos estudiantes, por ejemplo, tienen que matricularse en determinado centro universitario? ¿Cuántos van a llevar una materia el próximo cuatrimestre? ¿O cuántos deben graduarse? ¿O será necesario que una materia X la demos solamente para un determinado centro universitario? Esas son decisiones que podemos tomar en la medida en que hagamos mejores bases de datos en donde podamos verificar efectivamente quiénes son. Mucho de esto es el resultado del trabajo que yo he particularmente ejercido en la carrera que estoy dirigiendo y con la cual nosotros hemos podido llevar experiencias totalmente distintas, innovadoras a comunidades lejanas, lejanas de San José porque depende de donde usted se ubique el lejano de San José pero ya que nosotros estamos aquí en el centro del país por ejemplo, nosotros tenemos algunos cursos que son muy complejos Montañismo es uno de ellos entonces comenzamos a ver cuántos estudiantes teníamos en ciertas zonas y gracias a todo el manejo de las bases de datos nos logramos dar cuenta de que era necesario llevar un curso al sur y hace un par de años logramos dar este curso que es tan complejo y tan caro en la zona de San Vito y fuimos, lo dimos y se beneficiaron de una sola vez todos los estudiantes que teníamos allá en ese momento hoy tenemos más estudiantes que deben llevar el curso entonces es eso, ¿verdad? ¿cuántos estudiantes tenemos en dónde y cómo podemos transformarlo? el asunto es que no estamos utilizando bien los datos no estamos construyendo bases de datos y aunque esto es muy complejo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder trabajar de una manera más inteligente con los datos bueno, y hay ahora esfuerzos nuevos como la Bienal que realizó la Vicerrectoría Académica también se ha trabajado mucho el área de las TICS dentro de la UNED que pueden ayudar a un proyecto como este incluso le cuento que la propuesta del trabajo de la Bienal es una iniciativa personal una iniciativa personal que le ve en reunión de directores el año anterior en un breve tiempo en que tuve que ocupar la dirección por asuntos de de que fui asignado con tal efecto en forma interina sí, ciertamente la Bienal la universidad de hace muchos años ha venido planificando con dos años de antelación por eso el tema de la Bienal los cursos que va a dar muy bien, si tenemos planificado eso ¿por qué no planificamos todo lo demás a partir de eso? es decir, ¿cuántos libros tenemos que escribir en los dos próximos años? ¿cuántos libros deberían publicarse en el próximo semestre? ¿cuántos discos hay que generar? ¿de qué materias? esa era una planificación relativamente sencilla que no se estaba haciendo de esa manera y gracias a una iniciativa nuestra más por supuesto que todo el aporte que se ha venido trabajando desde la vicerectoría se ha transformado eso y eso ha permitido que algunos cursos que no estaban planteados ahí se pueda visualizar porque son necesarios a partir de los datos otra vez otro elemento importante que va acompañado de este mejoramiento de la eficiencia es la acreditación de las carreras y un área en la cual la Escuela de Ciencias Sociales se ha visto un poco rezagada ¿qué tan importante es este proceso? ¿y qué se debe hacer para implementarlo? mire, ese proceso es medular miren, en el futuro ninguna universidad va a poder ofrecer una carrera que no esté acreditada y en algunos casos si la va a ofrecer los estudiantes con los títulos no podrán entrar porque las carreras que el mercado va a pedir son aquellas que están acreditadas eso por ejemplo en este momento le cuento en Chile en Chile en este momento para poder trabajar para poder conseguir cualquier puesto de trabajo en todo el mercado y particularmente en el mercado estatal el estudiante tiene que llegar con una licenciatura que viene de una universidad que está debidamente certificada y eso es una tendencia eso es una propuesta que se arrancó desde la universidad pública y que viene cada vez más en fuerza esta escuela arrancó porque esta escuela hace 8 años empezó ese proceso ahora como resultado de la evaluación muchas veces hay que transformar carreras algunas de las nuestras han empezado eso pero indudablemente el tema de la evaluación y el tema de la asignación y el demostrar que la calidad es tal eso será una tarea fundamental en la que la escuela tiene que entrar hoy por hoy la universidad tiene solo una escuela 100% acreditada que es la escuela de administración hacia eso vamos el resto y aunque nosotros estamos en rezago no es porque estamos empezando ahora sino porque los procesos iniciales nos indicaron que teníamos que hacer mejoras para en este momento ubicarnos en el momento que estamos que es volver a lanzarnos eso será un norte fundamental aquí en la escuela todas las carreras tendrán que entrar en proceso de acreditación Francisco otro elemento que es muy importante también es uno de los señalamientos que ha hecho las personas en general de su campaña es que tal vez usted tiene muy poco tiempo de trabajar en la UNED entonces dicen que sí con el tiempo que usted lleva aquí dentro de la universidad usted podrá conocer el sistema de una manera lo suficientemente fuerte como para poder ejercer una dirección de una escuela este que responde usted a este tipo de cuestionamientos ese es un cuestionamiento que a mí siempre me preocupa no en lo personal sino en lo profesional a ver yo tengo poco tiempo en la UNED pero no poco tiempo en la academia universitaria ni tampoco tengo poco tiempo en el ejercicio profesional en donde además Sebastián tengo la posibilidad de contar que yo ejerzo tres profesiones y en las tres profesiones las ejerzo y con buen suceso porque prácticamente que en las tres he tenido premios de carácter nacional es decir que no he hecho tan malas cosas entonces cuando una persona viene ¿qué pasaría si yo viniera de fuera? porque es otra posibilidad que una persona que no está en la UNED venga a dirigir la UNED ¿es posible? claro que es posible porque las personas no venimos en blanco las personas no venimos y además lo que ocurre en una organización no es lo único que ocurre en el mundo es como casarse de nuevo ¿verdad? uno viene con una historia con una trayectoria tal desde luego que eso genera un temor por supuesto que genera un temor la gente tiene que aprender también a manejar los temores por eso la democracia porque bueno si las personas consideran que por mi novedad en la UNED no soy el más indicado en buena hora no necesariamente las personas expertas son aquellas que tienen o que vienen con la valija llena ¿verdad? podría ser que yo no venga o que alguien en la escuela pueda dirigir la escuela sin haber estado mucho tiempo en la UNED eso es algo muy natural es un temor eso forma parte de los temores que le da la gente pero bueno yo individualmente además por las profesiones en las que vengo uno de los cuales es comunicación yo he sido periodista muchos años sé muy bien que por ejemplo particularmente en el ejercicio del periodismo he visto gente que le ha tenido temores a ministros que vienen de otro área por ejemplo recuerdo un ministro de economía que no era economista y a la gente le daba mucho miedo y fue uno de los ministros que logró resolver con más habilidad ese momento entonces bueno aquí es una cosa de darle tiempo al tiempo es una cosa de ver con qué viene cada quien y bueno de todas suertes esto es un proceso de elecciones si la elección no se obtiene por esa razón en buena hora porque está detrás el pensamiento de las personas que es muy valioso Francisco otro elemento que señalaba que se señaló esta semana de parte de miembros de su tendencia es que ustedes se sentían o que ellos sentían que ustedes estaban en desventaja con respecto al otro candidato y como que el tribunal electoral digamos no había actuado según su señalamiento de una manera correcta ¿se siente usted en desventaja? en desventaja total y además por un correo que otro candidato de hace cuatro años expresó que es don Francisco Piedra a quien entrevistaron ustedes hace un rato pareciera que es una práctica institucional con la cual yo me enfrento hasta ahora a ver para algunos efectos y les voy a contar cuál ha sido la diferencia el tribunal nos ha entregado un padrón que tiene únicamente unos datos en esencia el nombre y la cédula no nos han entregado los datos que tienen que ver con la parte administrativa es decir ¿cuál teléfono tiene don Sebastián Furnier? ¿cuál correo electrónico personal tiene don Sebastián Furnier? entonces nos argumentan que esos datos no son no es posible que los demos yo lo solicito en una reunión con el tribunal y el tribunal me reitera este pensamiento pero las personas de la administración que están en simpatía con el otro candidato si tienen acceso a esos datos entonces no estamos hablando de condiciones desiguales claro que estamos hablando de condiciones desiguales lo que significa entonces que para algunos candidatos es más sencillo conseguir el dato que para otros que además pasamos por el filtro del tribunal que argumenta cosas que están sustentadas en la reglamentación y es que el tribunal va a entregar aquellos datos que le entrega recursos humanos que en esencia no son los de carácter individual y eso don Francisco nos lo expresaba en un correo que hizo llegar me parece que si no fue esta mañana el día de ayer yo la verdad que no recuerdo la fecha en que lo hizo llegar pero lo revisé o sea que él había sentido lo mismo cuando él se lanzó como candidato la vez pasada si y además conversando con otros compañeros de la universidad que han sido candidatos en otros momentos me han expresado lo mismo que cuando entraron a su elección como concejales o como tal cosa aquellos que estaban cercanos a las bases de datos entonces incluso por qué no usar las bases de datos de manera más inteligente por qué no todos tenemos un acceso un poco más abierto a las bases de datos eso sí claro que es una franca desventaja verdad porque a fin de cuentas el dato lo maneja alguien que está en la parte administrativa y si esa persona está a favor pues va a manejar ese dato que posiblemente si esa persona hubiera estado en mi candidatura entonces de que las iba a manejar yo eso no habría sido justo para la otra o las otras tendencias incluso hay que considerar que un candidato renunció precisamente porque no tenía acceso a alguna información y que al no estar él dentro de la planta física en la que estamos le era muy difícil hacer un proceso de proselitismo que para nosotros fue bastante complejo Don Francisco tal vez aprovechar la oportunidad para recapitular y contarle a las personas que sintonizan en este momento onda una por qué votar por Don José Francisco Herrera porque esto es un cambio que cambio estamos proponiendo un cambio por una mejora académica un cambio por una escuela que tenga más prestigio y que tenga más presencia en el que hacer relacionado con las ciencias sociales dentro del país dentro de la universidad y en el contexto latinoamericano una universidad que sea mucho más agresiva y que tenga mejor pensamiento es la propuesta básica entonces muchas de las cosas que estamos generando en el cambio es que cambiemos en la forma de hacer cosas que deben ser esenciales como la construcción de las bases de datos como las relaciones como el diálogo la toma de decisiones la forma en que construimos algunos de los elementos con los cuales una escuela funciona los consejos de escuela etcétera esa es la propuesta que estamos haciendo esa es la propuesta que le decimos a la gente y es una propuesta que no parte de lo que yo individualmente crea que se tiene que hacer sino de lo que en conjunto las partes podamos sentarnos planificar y mejorar porque como administrador tengo completamente la certeza de que si las construcciones no son en conjunto no son una cosa es el desarrollo y otra cosa es el crecimiento yo puedo proponer desde mi cabeza crecimiento pero yo no propongo crecimiento el desarrollo lo hacemos en conjunto ¿por qué ha fracasado muchos de los proyectos de este país? porque este país está estancado ¿y por qué está estancado? porque no tenemos diálogo ¿y por qué no tenemos diálogo? porque la estructura política nos ha llevado a una ausencia de diálogo queremos eso mismo para la escuela Sebastián yo no quiero eso y yo no quiero eso para la universidad y la propuesta es cambiemos por eso que estamos haciendo una ruta para el cambio bueno muchísimas gracias don José Francisco esta ruta para el cambio que usted propone vamos a ver como la percibe el electorado hoy y pues así como le decíamos a don Humberto a usted muchísima suerte en este proceso y pues que crezcamos como escuela así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio y continuamos con más de Onda Uneda en este momento pasamos a a ver este como se encuentra el ambiente en la mesa este electoral la mesa única en la cual los miembros de la escuela de ciencias sociales están ejerciendo su voto podemos ver ahí a este los participantes del tribunal electoral este ahí vemos en el centro a don Cristian Ocampo y este al fondo al fiscal de la tendencia de este don José Francisco Herrera también ahí está presente doña Georgina Marín de fiscal más bien fiscal de la tendencia don Humberto y doña Georgina fiscal de la tendencia de don este José Francisco Herrera continuamos con esta transmisión que estamos emitiendo desde la escuela de ciencias sociales y humanidades a vez Paquita de ver si quiere conversar con nosotros un momento acá en Onda Uneda este tutora de la de la Uneda este y además una tutora pues de de muchos años que conoce muy bien a esta escuela y que queremos que nos cuente también este Paquita que cuáles son esos elementos que usted dice hoy bueno estos son las cosas que a mí me mueven a tomar una decisión por alguno de los dos candidatos bueno en primer lugar después de tener tantos años de estar en esta universidad en mi función como tutora y en muchos aspectos también como en mi tiempo que estuve como encargada de cátedra yo este he notado por ejemplo y en los cuatro años que conozco por ejemplo a don Humberto este he notado que él este ha sido ha sido su preocupación mayor en la función lo que nos corresponde a los tutores incluso en su discurso él habla de que él está con toda la intención y creo que así es de mejorar el asunto de las cargas académicas de los tutores que los tutores no son profesores de maquila y igualmente que los encargados de cátedra yo siempre he creído que vivir la experiencia pierden mucho tiempo de su labor académica atendiendo asuntos administrativos que no tienen nada que ver que posiblemente y no lo dudo lo puede hacer una una un asistente ¿verdad? definir que si le llegó la nota que si la nota no está que si le resolvieron la apelación que si no se la resolvieron son asuntos administrativos en los que los encargados de cátedra que son profesionales muy valiosos pierden el tiempo en las obras administrativas pudiendo dedicarse a la extensión a la investigación a mejorar los cursos a leer literatura nueva para mejorar sus cursos una serie de actividades que la misma labor administrativa de los encargados de cátedra hace que se pierda mucho tiempo y se pierda un un elemento muy valioso como es el conocimiento en las diferentes áreas que tienen los encargados de cátedra con respecto a los tutores también yo siento y lo he sentido en carne propia el hecho de tener que calificar 150 instrumentos por ejemplo en donde se irrespeta al estudiante y desde mi punto de vista es una falta de respeto para el estudiante el que un un tutor calificador este tenga que por la premura del tiempo tenga que ir haciendo prácticamente nada más el lash en las preguntas al estudiante no se le indica por qué se le puso la puntuación que se le puso si por ejemplo una pregunta vale cinco puntos por qué se le puso tres o sea no se le justifica el por qué se le está poniendo esa nota no se le hacen devoluciones es obligación de todos los académicos hacerle devolución al estudiante si puso algo que no es correcto indicarle su observación en esto no es correcta puede ampliar conocimientos en X lugar más ahora que tenemos la posibilidad de internet para que amplíe sus conocimientos pero este tipo de labor académica que es obligación de todos nosotros como profesionales de la academia hacer esas devoluciones al estudiante para para que aprenda realmente y entre en lo que se llama todo lo que es el proceso enseñanza aprendizaje no hay tiempo de hacerlo no hay tiempo de hacerlo ¿por qué? porque entonces le fijan a uno un plazo en que le dicen en una semana usted tiene que entregar todos esos instrumentos calificados aunque sean mal calificados cosa que no debería ser entonces esa promesa o ese compromiso de don Humberto de revisar el asunto de cargas académicas de revisar los tiempos que se necesitan los encargados de cátedra con el nombramiento de asistentes por ejemplo para las cátedras me parece que es de las propuestas que más me caló ¿verdad? y que por eso le estoy dando mi apoyo ahora Paquita este otro elemento que es importante destacar hoy es que bueno la escuela de ciencias sociales muchos lo han dicho tiene tal vez le falta un poco de beligerancia en los temas sociales precisamente en la discusión ¿cómo lo ve usted como tutora? yo creo que los tutores tienen que involucrarse más en los aspectos del ámbito social sin embargo hay una realidad que no podemos dejar de lado la mayoría de los tutores nuestros no están dedicados únicamente a la academia de la mayoría de los tutores nuestros tienen un trabajo de tiempo completo en alguna institución y se dedican a la academia como parte de un trabajo como parte de su quehacer como tutores no se le puede pedir por ejemplo siento yo a una persona que elabora ocho horas diarias en una institución que es tutor que da tutorías que tiene que ir a cuidar exámenes que tiene que calificar exámenes que además se involucre en actividades de tipo extensión por ejemplo en donde se logre vincular más a la escuela de ciencias sociales con los problemas de la comunidad yo creo que si es importante que dentro de las medidas que puede tomar la escuela como tal es que contratar tutores que realmente se dediquen a la academia porque es hasta inhumano pensar que una persona que trabaja ocho horas al día tenga las energías para dedicarse a hacer proyectos de investigación o hacer proyectos de extensión dentro de su mismo horario de trabajo entonces yo creo que si es importante que se evalúe un poco también y si no en mucho se evalúe la contratación de la gente que va a trabajar con la universidad y en el caso de la escuela de ciencias sociales yo si tuviera algún poder de decisión contrataría gente dedicada a la academia únicamente entonces sería cambiar este modelo de tal vez de cuartos de tiempo un modelo ojalá donde el tutor pueda estar un tiempo completo dedicado a más labores pero concentrado solo en la universidad eso precisamente muchos muchos este habrán gente que de ellos que tal vez no les llame la atención el asunto porque tienen muchos años tienen 15 20 años de trabajar en una institución del estado y no van a perder los privilegios que con ella tienen pero la gente nueva que ingresa es a la que se le puede dar la opción de decirle bueno se va a dedicar únicamente a la academia que se va a dedicar a ser tutor se va a dedicar a dar clases se va a dedicar a hacer diseños curriculares se va a dedicar a hacer extensión se va a dedicar a hacer investigación y yo creo que hay mucha gente joven ya no los que vamos ya casi saliendo pero que si hay mucha gente que si estaría interesada en formarse en la academia porque la universidad es un ente formador ¿verdad? tanto para los estudiantes como para los profesionales que estamos en el área de la academia perfecto bueno muchísimas gracias Paquita y tal vez para ir cerrando hágamele una invitación a los tutores que en este momento están sintonizando Onda Unet para que se animen y se vengan aquí a ejercer su voto bueno yo creo que es muy importante porque al igual que en todos los procesos democráticos que tiene este país la gente se tiene que pronunciar y uno de los campos que gracias a Dios como país democrático tenemos todos es esa oportunidad de poder elegir a las personas que queremos que nos dirijan entonces en este caso estoy invitando a todos los tutores y tutoras de la escuela que están empadronados y que tienen derecho a votar a que se apersonen independientemente de cual es el candidato de su preferencia pero que ejerzan su derecho Muchísimas gracias Paquita entonces y estamos en esta transmisión en vivo de Onda Unet.com que está llegando a usted donde quiera que nos sintonice por cierto queremos mandarle un saludo nos avisaron que nuestra compañera Leda que fue por muchos años la directora de la cátedra o el programa de Secretaría Administrativo y que hoy ya se ha acogido a su pensión nos está sintonizando desde su casa allá en Tres Ríos así que un abrazo para Ledita que nos está sintonizando pues a esta señal de Onda Unet y a usted que en este momento nos sintoniza puesto que hemos tenido una excelente participación de nuestros oyentes también como oyentes de esta transmisión que hemos iniciado ya desde hace dos horas y pues que les quiere dar a conocer pues los pensares la forma de trabajo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con ustedes con más información a través de la señal de Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias acortando distancias en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias en vivo por la red Onda Unet punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda Unet punto com verdaderamente acortando distancias bien continuamos aquí la transmisión desde las elecciones en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades vamos a conversar con una de las compañeras que ha estado aquí en este proceso apoyando y un poco también participando de los diferentes medios para la discusión en este proceso de elección del próximo director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades conversamos con Marjorie ella es del programa de guías locales tiene cuatro años más o menos de trabajar aquí en la Unet y quisiéramos saber cómo ha vivido usted este proceso de votaciones cómo ha visto que se mueve la gente que viene el ambiente comentenos un poco bueno muy buenas tardes a todos los oyentes en realidad es este totalmente ratificante para uno gratificante ver cómo la democracia se refleja en la autonomía que tenemos de la universidad somos una universidad autónoma y en ella está la autonomía de la libertad la libertad de expresión la libertad del proceso donde todos los compañeros tienen sus criterios diversos sus objetivos y tienen la libertad de expresar y poder discutir sobre el tema quién podrá ser el director de la escuela siempre todos con el afán de que quede el mejor de que la escuela es una escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y en realidad lo que se espera y siempre todos como profesionales que todo todo esto es un proceso que no es parte de solamente un director sino que es un proceso de todos y todos somos parte de ese proceso entonces la responsabilidad del Quinquede no solamente es del director sino de todos los que estamos involucrados como profesionales como también la parte administrativa la parte de gestión entonces esto es debemos de integrarlo todo y es un compromiso de todos entonces es bonito vivir un proceso así que Costa Rica y nuestra universidad tenga un proceso de libertad de democracia y que también que nosotros somos parte de esa democracia y también somos parte de ese éxito de Quinquede desde tu experiencia a pesar de que tienes cuatro años de laborar aquí en la UNED no has podido votar porque todavía no han cumplido los requisitos ¿qué te parece digamos esta propuesta que hay aquí para las votaciones ¿qué significa que no todos los funcionarios podamos votar? bueno con referente a esta situación yo lo expresé en un correo al tribunal electoral porque me parece que son procesos o estatutos que son de 1984 y que la universidad requiere de constante renovación de constante reflexión de poder este la escuela la escuela crece cada día más tiene que responder a diferentes a diferentes necesidades de las comunidades a diferentes necesidades de la escuela estamos en el siglo XXI no nos podemos quedar estancados y una parte la autonomía la libertad y la democracia es que esto se vaya modificando y se vaya innovando entonces no podemos seguir con el estatuto de 1984 cuando la característica de la escuela tiene otras necesidades y también otras funciones entonces sabemos proyectos nuevos que nos hemos quedado por fuera y que digamos hay proyectos nuevos novedosos innovadores en esta escuela como Onda UNED como la comisión de extensión como el proyecto de guías en turismo local y otros que responden a necesidades que son importantes para todo el país entonces sí creo que es importante que el consejo universitario lo retome lo analice porque hemos trabajado con el corazón con el alma somos parte de esta escuela y no podemos sentirnos excluidos o que estamos excluidos de este proceso por eso yo había mandado un correo que es importante que para que sea totalmente una autonomía plena y una democracia plena que se tome esto en consejo universitario para que sea modificado el estatuto y todos podamos participar Marjorie muchas gracias por acompañarnos y a pesar de que no podés votar a pesar de que no podés ejercer el derecho al voto estás aquí participando y siendo parte de este proceso de electoral muchas gracias 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 a Onda Unet por estar aquí y por la excelencia que ustedes dan en todos los medios y para poder llegar a todos los oyentes gracias estamos aquí esperando que don Jorge nos dé una entrevista él es el encargado del programa de ciencias policiales don Jorge usted acaba de llegar a votar cómo ha sentido este proceso electoral qué espera usted como resultado de todo este proceso bueno es un proceso democrático que vivimos en la UNED como vivimos al nivel del país y yo hice muy bonito he hecho mucha motivación la gente ha participado estudiantes profesionales yo casi voy a ejercer mi derecho que no he ido todavía y ya casi voy porque andan puras carreras también con el programa que lo estamos ofertando para el 2012-13 y entonces andamos en carreras para la promoción de lo que es la publicación y el proceso es perfecto he visto un ambiente interesante mucho respeto de en este momento ambos contendientes verdad creo que siento que esa parte es importante hay un respeto mutuo no hay no he visto ninguna otra cosa que podamos resentir también alegría algarabía de la gente y yo siento que aprovechar este derecho este derecho que tenemos como profesionales y los estudiantes que fueron que fueron llamados a esta fiesta es un orgullo verdad yo doy gracias a la universidad por haberme permitido estar acá ser parte de esta escuela y llevar este mensaje de apoyo verdad al proceso democrático gracias a Dios vivimos en Costa Rica ¿hace cuánto tiempo trabaja usted aquí en la unión? yo fui nombrado por el consejo de escuela y ratificado por el consejo universitario en el CONRE en el 2008 son casi cuatro años de estar dando aquí que hacer este tratando de llevar un nuevo proceso del programa de ciencias policiales a un nivel de bachillerato promocionando de igual manera lo que es lo que van a ser las dos licenciaturas que tenemos en el programa de estudios entonces ahí estamos focalizados a ir avanzando desde su punto de vista ¿cuáles serían las áreas o los aspectos que se podrían mejorar o que deberíamos pensar para los próximos cuatro años? yo creo uno yo siento que no también mejorar la comunicación la planificación esos son unos aspectos importantes también de las cosas que podemos hacer cuando hablo de comunicación no necesariamente desde las jefaturas hacia nosotros sino como como escuelas de ciencias sociales más comunicación más este interacción entre nosotros ¿verdad? si es cierto somos de diferentes áreas pero si es importante esa esa comunicación entre nosotros la participación de nosotros en actividades propiamente académicas de extensión e investigación son muy son muy significativas para nosotros y el desarrollo de la universidad entonces creo yo insisto la comunicación la planificación de programas de cátedras de la misma dirección hacia los niveles superiores la vicerectoría y sucesivamente muy bien lo dejamos entonces ir a ejercer el derecho al voto y mucha suerte esperamos que estas elecciones se den de la mejor manera posible y que su candidato que no sabemos cuál es sea triunfador es una sorpresa yo voy a yo voy a ejercer ya voy para allá inmediatamente para no traserme más y un gusto y ahí nos estamos hablando muchas gracias bien continuamos aquí transmitiendo desde la escuela de ciencias sociales y humanidades estamos en el proceso electoral para escoger el próximo director de escuela de la escuela de ciencias sociales y humanidades son las 4 y 20 de la tarde nos quedan aproximadamente 3 horas y 40 minutos para escoger y tener los resultados conversamos con un compañero que es de la cátedra de bibliotecología Jorge contanos un poco vos has estado aquí desde temprano apoyando este proceso que te ha parecido estas horas que llevamos desde la una de la tarde en este proceso electoral bueno buenas tardes Catalina bueno para mi el proceso es nuevo porque yo tengo un año ahora en junio de estar acá en la escuela es la primera vez que voto por un director me parece importante no solo el punto de vista del director sino el apoyo que vemos todos desde nuestros lugares de trabajo que es el objetivo en si de la escuela y desde tus experiencias en otros espacios de votación como has sentido el clima el diálogo la discusión a través de los correos a través un poco de lo que se ha dicho en los debates como sentís la reflexión la profundidad las propuestas de los candidatos bueno la comunicación no ha sido como mucha yo creo que también ha influido eso que se han atrasado cosas que hemos tenido ciertos problemas a lo largo de todo el proceso entonces yo creo que los espacios de comunicación amplios no se han dado verdad pero los poquitos yo creo que sean espero que se aprovecharan y bueno vamos a ver que pasa más tarde desde tu punto de vista para los próximos cuatro años cuáles serían los aspectos más relevantes a apoyar a fortalecer desde la dirección y desde la escuela en general desde cada uno de los programas y cátedras bueno yo creo que todos los programas que estamos aquí en la escuela de ciencias sociales son fundamentales yo creo que no solo el hecho del apoyo por parte del apoyo tecnológico sino que por ser ciencias sociales por tener idiomas por tener áreas de conocimiento muy urgentes en este momento en la sociedad costarricense entonces la escuela va a ser vital en el proceso y yo creo que para la UNED todavía bueno es una carta bajo la manga que puede tener que no nos dejen de lado y yo creo que no es que no nos dejen de lado sino que nosotros también estamos en capacidad de poder salir adelante bien usted ya me imagino que fue a votar ya fui a votar bueno se han presentado ya parece que hay un quórum que ha votado suficiente gente es decir que esta votación en principio sería válida aquí vamos a estar transmitiendo probablemente más tarde vamos a tener la oportunidad de volver a conversar porque esta transmisión va a durar hasta que tengamos resultados muchas gracias por sus palabras con todo gusto Catalina bien continuamos aquí en la transmisión desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades nos quedan aproximadamente tres horas y media de votación vamos a estar aquí al aire hasta que tengamos resultados si bueno hemos tenido un proceso muy interesante además hemos tenido la oportunidad de conversar con muchísimos tutores encargados de cátedra compañeros de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y le agradecemos a ustedes que se mantengan en sintonía de nuestro programa Onda Uneda vamos a tratar de conversar con más de las personas que se acercan acá a votar pero antes queremos que usted le eche un vistazo precisamente a la mesa única donde se están realizando las votaciones este día aquí usted tendrá la imagen en vivo en pocos minutos para que pueda observar cómo está el ambiente dentro de la de la mesa única donde se realizan hoy las elecciones para el nuevo director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tenemos a nuestra directora Catalina Montenegro con más información bien tenemos la suerte de haber encontrado a Héctor Héctor es uno de los estudiantes representantes al consejo de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades Héctor contanos un poco sobre vos bueno hace cuánto tiempo estás en la UNED qué carrera estudiás pues ahorita estoy estudiando bibliotecología tengo bastante tiempo de estar en la UNED porque no he podido llevar los bloques completos pero me ha gustado mucho la experiencia igual adaptarme al sistema es un poco complicado al principio pero me ha gustado mucho la orden esta es la primera vez que participas en las elecciones de tu escuela o ya habías tenido la oportunidad de estar cerca de estos procesos no si es la primera vez más que todo por estar como representante estudiantil es una experiencia nueva y me ha gustado porque he podido conocer un poco más la escuela yo por lo general como el común de los estudiantes no me relaciono mucho con la parte administrativa de la universidad pero me ha gustado porque me he podido acercar un poco más desde tu punto de vista como estudiante qué esperarías del próximo director de Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades pues lo que espero desde mi punto de vista como estudiante es mejoras en cuanto a la calidad de los programas de los cursos revisar un poco lo que es la parte de la plataforma porque mi sentir y el de unos compañeros que tengo también es que beneficia un poco más a los profesores que a los estudiantes tienen muchas facilidades y comodidades pero también tiene sus contras su parte que se nos complica un poco en cuanto a los cursos sentimos que falta un poco más de calidad y se hace un poco más es más cantidad que calidad sobre todo porque la idea de la UNED es hacer una institución que beneficie a las personas que trabajamos y a veces sentimos que cuando se nos llena mucho los programas de muchas lecturas y sentimos que más bien nos desgastan y nos gastan tiempo para otras actividades entonces si se pudiera pues dar un poco de énfasis de la calidad de los cursos de los programas pues sería pues beneficio para todos ¿cómo es que vos llegabas a ser el representante estudiantil a la escuela? ¿cuál es el proceso para llegar a ser el estudiante asignado a participar en los consejos de escuela? pues a mí fue que me lo recomendó una compañera que ya estaba dentro de la asociación pues me contó más que todo la idea de participar un poco más con la universidad y pues fui a la oficina de la FUNED y llené los cursos llené los papeles y pues ahí empieza el proceso y ahí me fui integrando un poco más desde tu experiencia como estudiante representante del consejo de la escuela de ciencias sociales y humanidades ¿cómo sentís el espacio para la participación estudiantil? ¿qué tan relevantes son las discusiones para ustedes? ¿se sienten invitados a conversar cómo se sienten en un espacio que es altamente digamos ocupado por profesionales y sobre todo profesionales de la escuela? Sí, bueno por lo menos en los consejos a los que has asistido somos cuatro estudiantes siento que bueno en comparación con los tutores y los profesores que hay somos muy pocos yo siento que tal vez en los consejos deberíamos ser un poco más de estudiantes los que participemos los que estemos en las sesiones para que la voz se sienta un poco más porque incluso como estudiantes estamos muy distanciados muy separados y si pudiéramos tener una representación de más estudiantes que lleguen ahí a la que estén involucrados en los consejos sería pues mucho mejor mucho más más útil y se sentiría un poco más la opinión y el sentir ¿verdad? de todos ¿ya fuiste a votar? si ya fui ya hice el proceso si bien esperamos entonces que aquí en esta misma transmisión podamos estar dando resultados de este proceso realmente nos alegra mucho ver estudiantes aquí hasta que nos alegra la cara también tenerlos aquí como entrevistados porque la visión de ustedes para nosotros en Onda Unete es muy importante y además es una visión que debería hacernos pensar muchísimo si ustedes están planteando la mejora de la calidad de los cursos la toma de decisiones más en función de las necesidades de ustedes y menos en función de los tutores o los profesores son cosas a pensar realmente esperamos también que los candidatos o el próximo director de escuela acoja estas peticiones que son cruciales que son fundamentales deberían ser las prioritarias para la escuela muchas gracias muchas gracias a ustedes y sí espero que ojalá los estudiantes se integren y participen en el proceso que es muy importante ¿cómo has visto para cerrar la participación estudiantil cuántos estudiantes han venido a votar se juramentaron todos ¿sabes cómo está esa situación? pues en cuanto a la presentación de los candidatos tengo entendido que en el padrón estábamos nombrados 39 estudiantes y solo asistimos 4 sí se siente la falta del interés y el apoyo ¿verdad? aquí ahorita en la actividad de la votación sí veo algunos estudiantes pero también es poco pensando en que solo es hoy la fecha de la actividad ¿verdad? siento que al haber tantos estudiantes pues deberíamos haber más en este momento ¿verdad? pero sí ojalá que las personas puedan llegar un poco ahora más tarde y se puedan integrar muchas gracias Héctor por tus palabras esperamos tenerte de nuevo en nuestro programa o en alguna de nuestras producciones gracias bueno continuamos con esta transmisión en vivo que realiza ondaunet.com desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y donde precisamente estamos dándole a conocer usted la información de este proceso en donde se elige a un nuevo director para esta escuela que puede ser ya sea don Humberto Aguilar actual director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades o don José Francisco Herrera quien es el otro candidato que pues quiere ocupar esta silla en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades estamos realizando esta transmisión en vivo gracias al apoyo por supuesto del Tribunal Electoral de todo el equipo de ondaunet y este pues por supuesto de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que es la escuela que ha creado este proyecto que llega a vos día a día lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Nacional 101.5 FM tenemos a Catalina Montenegro quien va a conversar más con ustedes bueno tenemos información por parte del tribunal de 155 personas que están empadronadas han venido a votar 95 personas es decir ya más de la mitad de los tutores profesores profesionales y administrativos y estudiantes han ejercido su voto así que bueno a las personas que nos están escuchando que no se han venido no está lloviendo lo cual es bueno les animamos a que vengan y se acerquen y ejercen ese derecho a votar por supuesto los invitamos ya ha sido una participación importantísima 95 personas de todo el padrón electoral pues que han se han acercado a la UNED a la Escuela de Ciencias Sociales a ejercer su voto seguimos en esta transmisión especial que te trae Onda UNED a través de OndaUNED.com y esa imagen que usted está observando en vivo en este momento proviene precisamente de la mesa única en donde se están realizando las votaciones tenemos acceso exclusivo de parte de OndaUNED a llevarle a usted estas imágenes pues para que usted pueda observar con sus propios ojos como se encuentra el ambiente electoral dentro de la mesa única donde se está eligiendo al nuevo director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades ya hemos conversado al aire con los dos candidatos y hemos compartido con muchos tutores también profesionales de la universidad estudiantes que hoy vienen a ejercer su derecho al voto muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía y continuamos con más información vamos a conseguir más entrevistados y más datos sobre este proceso electoral que ya ha reunido a un altísimo porcentaje de los participantes en este proceso de elección aquí estamos viendo también que hay bastantes sanguchitos y buena comidita así que si usted está en su casa y quiere venir a ejercer su derecho al voto también aproveche la oportunidad para disfrutar de la buena comida que tenemos aquí en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades converse con nosotros con los candidatos dése usted la oportunidad de conocer sus planteamientos y así podrá ser también un funcionario informado responsable que pues toma parte en un proceso tan importante como el de la elección de un nuevo director o directora que en este caso pues ambos candidatos serán pues posible director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED hacemos una pequeña pausa con música a través de ondauned.com y ya venimos con más información desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED está usted en sintonía de su programa Onda UNED ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Este... ... 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